Es decir que no todo es color de rosa cuando uno viaja, porque te puede agarrar como a mí, un dolor de la garganta con placas, ir al médico, menos mal que no estoy sola. Nota mental, si vas a viajar, tenés seguro médico sí o sí, porque nunca se saben las cosas de esta vida. Por suerte a mí me cubrieron todos los medicamentos, que dicho sea de paso, me dieron un arsenal enorme de medicamentos con bolsita y todo. O sea, me mandaron a la clínica de Vietnam. Uno dirá, es tan fácil, tan fácil. No, no es nada fácil. La motivación o el entusiasmo se va perdiendo, porque es obvio. No tengo el mismo BOOM que tenía al principio. Así que sí, es hermoso viajar, pero ya después de tres meses les puedo decir que se hace cansador, muy cansador. Y hay que ponerle onda, tú quita acá. Aún cuando ya lo último te agarra esta mierda, tenés que ponerle onda. Después les voy a mostrar un par de cositas que estoy haciendo igual hoy por acá cerca, si conocen conmigo. Están enfermas una mierda, porque la comida, comas lo que comas, todo va a salir igual. Todo sabe, es medio horrible acá en la garganta, porque todo el medicamento y el dolor en sí. Pero igual ya se sonó un poco, no me puedo quejar. La gente me debe mirar y decir, ¿qué está haciendo? Cogitas. Mi coca querida sabe a Trumpy's tercer escalafón. ¿Escalafón? ¿Qué palabra bendita? Les muestro lo que miro mientras cómo está delicadez. ¿No? La garganta, con la que supuestamente debería estar vendiendo masajes porque está sentada con el celular. Genial. La señora con el sombrerito, súper bien bendita. Y bueno, acá no sé, un cardero, un señor que pasa en su transporte público. Sí, para el domingo en el picadito te faltan jugadores. Acá tienen, no son peladas, pero bueno. La señora, la señora, tomá, Tuki. Taca, la señora. La gente pasa. Tomá, Tuki, ¿cómo la pasa el viejo? Genial. Jugando con una especie de resorte y pluma. Y ahí le dan Tuki, Taka. Tuki, Taka. Le dan así de revés, no sé. Bueno, ahí... Uh, no miras que se la dio la cabeza. O vi malo, no capte bien el momento. La señora, la señora la remueve, pero bueno, no con ni una menos, pásensela. Ahí va. Tuki, mirá cómo te la defiende la vieja. Tuki. Y la gente pasa. Bueno, igual está bien en su lugar público, ¿no? No, la tienen atadísima. Y en el medio hay gente que te rompe las pelotas para que les compres la mierda por uno o dos dólares, no sé. Ya son 5 y 20 y la calle que antes estaba poco poblada, ahora sí que se está empezando a poblar. De repente no hay casi veredas acá. Parece India, pero una forma muy civilizada, por así decirlo. O sea, estoy caminando por la calle porque si subo, tengo que bajar al toque ahí donde están las más bajistas. Así que prefiero seguir por la calle mirando siempre, por supuesto, porque acá están re contra re locos. No les importa nada y te pasan, pero pegadísimos. Sí, no importa nada. O sea, tu vida vale o nada. Y bueno, ya se empiezan a encender las luces de la ciudad, de la joda. Justo nos tocó el fin de semana de la independencia acá. Así que supongo que hoy la noche va a estar súper lleno de nuevo como ayer, pero lleno de asiáticos. Todos asiáticos, todos, 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 muy pocos, no asiáticos como uno. Y se empiezan a reunir así, en la vereda. Está lleno, así a la noche está lleno, lleno, lleno. Todo es como una ola de asiáticos, todos juntos. ¡Ah!